Tú me enamoraste, tú me enamoraste, tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así ¿Qué fue? ¿Qué fue? Déjame, quítame la faja Oh, la faja, papá Un momentito, dame un segundo ¿Y el maquillaje? ¿Me lo puedo quitar también? Sí, 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 quítate lo que sea, quítate maquillaje, lo que tú quieras, no le pagues ¿Tú estás seguro? Porque es que yo me veo diferente ¿Qué? Yo me veo diferente No, 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 dale, eso no es nada, veis ¿Estás bien? Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol Lo que yo te traje Lo que yo te traje Andaba y pa' tu foque baje Que es café los de los dos Pa' vestirlo igual Esa faja me tenía tan apretada Ahora escógeme pa' aquí Siete pollo Siete pollo Siete pollo Dame, dime, siete pollo Tú me querés tirar un cubo Sabiendo, mami, que tú eres un bello